Y ahí estamos otra vez, en tu corazón, nueva villa para ti mi amor Ella la más hermosita, muchachita del barrio, que bonita mi vecindita Cuando ella se ve estudiar, mis amigos la saludan, que linda, que linda que estás Yo no sé por qué me quedo, no la puedo hablar, que bonita mi María Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me inicié Por las mañanitas, al verte salir, por las nochecitas, al verte verte Como se lee, corazón, al ver, que pasas, chino María Uh, jeje Ella la más hermosita, muchachita del barrio, que bonita mi vecindita Cuando ella se ve estudiar, mis amigos la saludan, que linda, que linda que estás Yo no sé por qué me quedo, no la puedo hablar, que bonita mi María Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me inicié Por las mañanitas, al verte salir, por las nochecitas, al verte verte Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me inicié Por las mañanitas, al verte salir, por las nochecitas, al verte verte Y yo me enamoré, yo me enamoré, yo me enamoré, yo me enamoré Por las mañanitas, al verte salir, por las mañanitas, al verte salir, por las mañanitas Busco un remedio para olvidarte Ese remedio sería tu muerte Porque ya bastante he sufrido Porque ya bastante he llorado Busco un remedio para olvidarte Ese remedio sería tu muerte Porque ya bastante he sufrido Porque ya bastante he llorado Y como duelen las suspiras ¡Sigurán! ¡Y si no haré! ¡Mis que me es amateo en one short! ¡Salud! ¡Miguelito Pérez! ¡Y si no me den producciones! ¡Por morir del Perú! ¡Sigurá! ¡Miguelito Pérez! ¡Miguelito Pérez! ¡Miguelito Pérez! Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Yo iba a pensarlo, ni imaginarlo Y a mis espaldas ella me engañaba Yo iba a pensarlo, ni imaginarlo Y a mis espaldas ella me engañaba Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Hoy de Coquito Ortega Sin llorar, sin llorar Salud Cheletos arriba Hoy brindamos, hoy tomamos Con las ingratas del Perú por favor Con las ingratas del Perú mejor Cuenta Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Yo iba a pensarlo, ni imaginarlo Que a mis espaldas ella me engañaba Yo iba a pensarlo, ni imaginarlo Que a mis espaldas ella me engañaba Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Y por todo el Parú Poquitos producciones ¡Adiós! Música Música Gracias por ver el video